Amigos de CarPlanet, acompáñenme a disfrutar del Audi A6, el sedán mediano de la marca de los cuatro aros, pero apresurémonos que con tanta tecnología nos faltará tiempo para mencionarla. Son 4.9 metros de largo los del A6, los cambios fueron sutiles pero reflejan la tendencia actual del fabricante. La parrilla, los nuevos faros con trozos audaces, así como los cambios en las calaveras y en la salida de los escapes, redondean su imagen actualizada. Sin duda un detalle que lo distingue y que agrada a la vista es la nueva configuración del encendido de las luces y de las intermitentes que lo hacen de forma secuencial. En el interior se disfruta de una mejor insonorización, así como de los sistemas MMI, la pantalla de 7 pulgadas, la navegación y del mando MMI Touch, que facilita la interacción con el auto. La identidad que otorga el paquete S-Line se nota en el volante y en los asientos deportivos tapizados en alcántara y pie. El tacto que transmite el motor V6 3 litros TFCI de 333 caballos de potencia es de un auto con una respuesta contundente. Sin embargo, los 1,750 kilos de peso son palpables. La transmisión es Stronic de 7 velocidades. Esta caja cuenta con el avance rueda libre, que desacopla la transmisión del motor para que avance libremente. Un elemento que modifica la sensación y comportamiento del auto es el Audi Drive Select y sus programas Efficiency, Comfort, Auto y Dynamic. El Audi A6 3.0 TFCI S-Line es tuyo por un valor de $1,049,900 pesos. Sin duda la carga tecnológica es la constante del segmento. El A6 marca la pauta con una imagen actualizada, mecánica renovada y un manejo que transmite confianza. El A6 marca la pauta con una imagen actualizada, mecánica renovada y un auto con una imagen actualizada.